Llegamos a la disco con los mismos de siempre Pedí par de botellas pa' activar el ambiente No había nada nuevo, nada diferente Hasta que la vi a ella y le dije de frente Bebecita, ¿quién tú eres? Resaltas entre las demás mujeres Dime qué quieres tomar, yo te voy a invitar Esta noche a mi casa, te voy a llevar Pa' que te sueltes, no le des mente Como champaña, voy a romperte Mami, estás dura, tú sí estás fuerte Enséñame un poco que quiero verte Hoy como un lighter voy a prenderte Siente la musica, empieza a moverte Sé que te gusto y tú igualmente Ese perfume, qué rico se siente, chapa cap Que quiero perrearte, mami, aquí en la oscuridad Que nos encontráramos no fue casualidad Y pa' ponerme un falle, tú tienes la habilidad Y si me apagan la luz Un beso te voy a dar Yo no sé quién eres tú Pero es que esta noche yo Yo a ti te voy a robar Yo a ti te voy a robar Yo no sé quién eres tú Pero es que esta noche yo Yo a ti te voy a robar Yo a ti te voy a robar Yo a ti te voy a robar La oportunidad que quiero ver cómo te pones Pa' darte to'a la noche me sobran las razones Tú dame tu Instagram que te mando mil corazones Mucho gusto, yo soy brag y tú la musa de mis canciones Mamacita, chapa cap Que quiero perrearte, mami, aquí en la oscuridad Que nos encontráramos no fue casualidad Y pa' ponerme un falle, tú tienes la habilidad Y si me apagan la luz Un beso te voy a dar Yo no sé quién eres tú Pero es que esta noche yo Yo a ti te voy a robar Yo a ti te voy a robar Yo no sé quién eres tú Pero es que esta noche yo Yo a ti te voy a robar Yo a ti te voy a robar Yo, you know It's Braggy, baby Mr. Black From Miami, you know Taking over the world It's a party It's our life Yeah Dance Deja el beat ahí Pa' que se lo vacilen Colombia y Cuba Aceres Parceros Acero